Bienvenidos a la Veloz del Norte, su compañía de viaje. La empresa que eligió para viajar opera en el mercado de transporte de pasajeros desde el año 1942, con una moderna flota de automuses en el norte argentino y una amplia variedad de destinos. Don Rubín Levín y el señor José Montero fundaron esta prestigiosa firma, asociándose años después con otros empresarios, siendo actualmente el señor Marcos Jacobo Levín, quien preside la compañía desde hace más de 45 años. Como medio de transporte, la Veloz del Norte tiene como misión brindar un servicio de excelencia que garantice la calidad y la atención, el confort y la seguridad de todos sus pasajeros. Así, y tras varios años de cumplir este compromiso, hoy la compañía se encuentra entre las 10 mejores del país. Cuenta con una innovadora flota de 156 colectivos que recorre a diario las rutas argentinas y de países limítrofes. Presta servicios regulares a más de 15 provincias, tales como Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Tucumán, Salta y Jujuy, conectando a más de 180 localidades a través de 76 prestaciones diarias, mientras que internacionalmente llega a Bolivia y a Perú con coches altamente confortables. Ofrece además dos clases de servicio diferencial, cama y semi-cama, todos con sistema de aire acondicionado, calefacción, butacas reclinables, servicio de bar, toalette, audio y video. En su filial, en la ciudad de Salta, dispone de 50.000 metros cuadrados de superficie para el control y limpieza de los vehículos y posee un taller mecánico propio en el que trabajan 200 empleados capacitados para realizar chequeos integrales de rutina. De esta manera, la Veloz se consolida como la compañía con la red de auxilio técnico mecánico más grande del norte del país. También emplea alrededor de 1.000 personas calificadas en forma directa, quienes participan de activos planes de capacitación en diferentes rubros, atención al cliente, seguridad vial y la adaptación a nuevas tecnologías. Por otra parte, la firma cuenta con la Veloz Encomienda, que traslada alrededor de 5.000 paquetes diarios entre las distintas localidades y con la Veloz Postal, cuyos 100 trabajadores reparten la correspondencia en toda la provincia. Mientras, desde un call center se atiende los llamados y consulta de los clientes, asesorándolos acerca de viajes, tarifas y horarios. Pero no solo se procura por mejorar la calidad de los servicios. En el grupo La Veloz, el bienestar de sus empleados es una premisa. Por eso, garantiza las mejores condiciones laborales y la armonía necesaria para trabajar en equipo y construye su propio complejo polideportivo, destinado para la recreación del personal. Asimismo, la empresa es reconocida en la región por su gran festejo del Día del Trabajador, en el que agasaja a más de 3.000 personas. Además, tiene un claro compromiso con la comunidad y la cultura, dado que fomenta y apoya a los artistas del norte, convirtiéndose en una verdadera embajada artística. El chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Mariana Callón, Los Ausales y Los Guaira, entre tantos otros grupos profesionales, son los artistas que promueve y quienes a su vez representan a la empresa en actos benéficos. Allí, donde una comunidad o una organización sin fines de lucro necesitan de un aporte desinteresado, esta embajada artística está siempre dispuesta a ayudar con sus presentaciones y así construir una sociedad más solidaria. De esta manera, la Veloz del Norte se posiciona como una de las firmas más confiables y responsables de la región. Su sólida trayectoria y la calidad de sus servicios hacen de esta empresa la mejor compañía para todos sus viajes. Y usted, nuestro mejor compañero. Muchas gracias por elegirnos. La Veloz del Norte les desea un feliz viaje. La Veloz del Norte la Veloz del Norte a la Velozo del Norte y la Veloz del Norte la Veloz del Norte ha debutado por deberes